Las aplicaciones de fotografía para Android son variadas, pero son muy pocas las que en verdad llegan a colocarse como una de las mejores. Es por eso que les presentamos VescoCam. VescoCam es una aplicación que se centra en el mejoramiento de la cámara actual de Android. Quizá no mejorando la aplicación de fábrica, pero sí mejorando a nivel software lo que puede hacer sí misma para las fotografías. A lo que me refiero, no es necesario rutear el equipo y meter un mod para mejorar la calidad. Simplemente necesitamos descargar la aplicación desde Google Play Store, abrirla y comenzar un proceso de optimización. En este proceso, creará los suficientes algoritmos para sí mismo para utilizar la cámara de manera eficiente. La diferencia se nota completamente desde el principio. Si entramos al apartado de cámara y tomamos una foto, veremos que el nivel de calidad y el nivel de detalle han mejorado respecto a la aplicación de stock. Además de la opción social con la que contamos en VescoCam, tenemos la opción de crear un journal. El journal nos permitirá publicar noticias o notas referentes a ciertos temas que nosotros querramos, obviamente acompañándolas con las fotografías que hayamos tomado. Además del journal, VescoCam permite la venta de fotografías. Tiene su propia store en la cual uno puede crear su colección, ponerle precio o cantidad de fotografías a vender. Esta opción ha sido muy bien aceptada por los usuarios, ya que se ha integrado de manera tan amplia que la venta de las fotografías en VescoCam han subido. De hecho, muchos fotógrafos que por lo general mantenían solamente sus fotografías en Instagram, no han migrado completamente, pero sí han adoptado VescoCam como un punto de venta importante en su nicho de mercado. Las mejoras que VescoCam agrega a la cámara de nuestro dispositivo Android, sin duda son una de las mejores. Al igual, es una aplicación que en verdad supera a otras. Quizá el único detalle que tenga es la poca facilidad para manejarlo de manera rápida. Quizá podamos descargar la aplicación, abrir directamente la opción de cámara y tomar la foto. Esta foto estará disponible rápidamente o inmediatamente en la galería de Android. Como comentaba, si queremos sacarle más partido de la aplicación, tendremos que sentarnos y explorar cada uno de los detalles dentro de la misma. VescoCam es una de las mejores aplicaciones de cámara para Android, por lo cual se convierte en una descarga completamente obligada si eres fanático de la fotografía en móvil. VescoCam. 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 Gracias.